¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 5. Esta misión nos dice, cura las fuerzas de los 7 con niebla medicinal en una ubicación de batalla. Bastante complicado que es lo que piden, pero bueno, en este video les voy a enseñar cómo hacerlo. Así que, vamos con la libra. Bueno, antes que nada, las ubicaciones de batalla son las ubicaciones que tienen el nombre en rojo en el mapa. En este caso, la batalla que tenemos es en cruce cremoso. Esta ubicación va a estar cambiando en el mapa y aquí está, donde estoy viendo, donde es, aquí está, en rojo. La niebla medicinal es esta. Y para que nosotros podamos curar a un aliado, tenemos que presionar el botón con el que apuntamos. Cuando apuntamos, los curamos. Como ven, ya tenemos el desafío. Bastante rápido y sencillo cómo conseguirlo. No tiene gran cosa de dificultad. Así que amigos, ya saben, ahora sí, cómo hacer este desafío, esta misión. Bastante rápido y sencillo. Al final del combate en la guerra, muchas veces hay niebla medicinal. Entonces, terminamos el evento y con eso ya se pueden curar a los aliados. Espero este video les haya funcionado. Ya saben que si les gustó, me diré mucho que su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos y utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo les amo mucho y les gusta la presión en el siguiente video. Chao. Bye.